La actriz y cantante Dulce María estrenó el videoclip de su más reciente sencillo Volvamos, una colaboración con el cantautor panameño de género urbano Joy Montana, famoso por el pegajoso tema Piki. El clip de Volvamos aparece ya en la cuenta de la cantante en el portal YouTube, el cual posee más de 240 mil reproducciones un día después que se estrenó en televisión. La canción es una composición de Joy Montana y Andrés Saavedra, escrita especialmente para la sexy cantante. Uno de los futbolistas más carismáticos, talentosos y queridos no solo en México, también en el extranjero es Javier Chicharito Hernández, quien está feliz porque su carrera cada vez se solidifica más en Europa y porque tiene un torridor romance con Lucía Villalón. Pero ahora el tapatío y la española formalizarán su relación tras casi un año y medio de noviazgo y se casarán. De acuerdo con Nola, la periodista y el delantero están felices con los planes que tienen a futuro y al parecer se casarán el verano próximo. Uno de los cantantes más guapos, talentosos y carismáticos es Chayanne, quien a lo largo de su carrera se ha ganado un lugar en el corazón del público. Sin embargo, en las últimas semanas sus hijos han demostrado que heredaron el atractivo visual del puertorriqueño y en redes sociales no dejan de presumir sus cuerpos, tal y como lo hizo su hija Isadora. En su cuento oficial de Instagram, la hija menor del boricua enloqueció sus perfiles personales al compartir innumerables fotografías en las que luce su cuerpo en dentallados y diminutos bikinis, que dejan ver que con tan solo 16 años la joven no le pide nada a las estrellas de Hollywood y que es poseedora de una figura de tentación.